Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. En el momento todo bien. Ahí creciendo, Omar. Me preguntaba, ¿cuál es tu consulta hoy? Es solo sobre lo de... ¿Cómo es tener conocimiento? Lo que es... Lo de ASN y BGP, ya hace recesión, pero tengo solo lo que es IPV6, ¿no? Es una pregunta sencilla. En el IPV6, ¿trabaja de la misma forma el SPF? ¿O es algo más diferencial? Como, por ejemplo, para conectar un nodo 1 con el nodo 2, en IPV4, se escoge en Newell, se pone, por ejemplo, 172.16.0 en las 29, que sería el... Y en el nodo 1 se pone la 1 y en el nodo 2 la 2. Mi pregunta es, ¿en IPV6 también trabaja igual o es diferencial? ¿Vos podés creer que es diferente y que es tan fácil que yo cuando vi, a unos años atrás, cuando hice, dije, no, no puede ser. No puede ser que es tan fácil trabajar con IPV6 acá. O SPF con IPV6. Da para hacer un curso y cobrar 100 dólares. Y ahí uno entra y tres minutos, listo, terminó el curso, gente, chao. Impresionante cómo es fácil. Para una persona que ya conoce el USPF, ya lo configuró, ya tiene práctica como vos, ¿no? Que sos alumno nuestro, alumno nuestro del curso USP de cero. Es diferente. Vos ya tenés todo el conocimiento ahí para hacerlo tranquilo. Te muestro acá cómo es. Te vas a decir, no, no puede ser. Voy a abrir acá el microtech. Espera que lo abra. Sí, porque ahí este, o sea, los segmentos también así mismo se trabajan con, como por ejemplo, el nodo 1, para los clientes tal IP, nodo 2, como el mismo segmento. Te voy a mostrar, te voy a mostrar cómo hacer en los dos, en versión 6 y versión 7, de regalo. Mira, del lado derecho, versión 7. ¿Cómo hacer el USPF con IPv6? Routing, USPF, perdón, perdón, perdón. Routing, USPF v3, en la versión 6, eso es separado. Venía acá en interface, supongamos que la interface que yo quiero es la, la interface del USPF, que está, es la dos. Es para las dos cosas, protección. Ahí, ok, apliqué. La instancia, pongo el router ID. Por ejemplo, y pongo lo que quiero compartir. Conectada, estática, puede ser que no comparta conectada, en el caso de Rodrigo, ahí es otro tema, como le estaba explicando. Pero bueno, configure la instancia, router ID, comparto, pongo la interfaz. Listo. ¿Puedes creer? ¿Por qué listo? ¿Por qué no hace falta agregar una IP para comunicarse con el otro? Porque esa IP ya existe. Mira acá. IPv6 address. Cada una de las interfaces que están conectadas, tienen una IPv6. Automático, yo no creé eso acá. Sí, están dinámicas. Que son las IPs de LinkState. Espera, esa acá es la... No, no. Pensé que era el de HTTP que recibía. Ese es LinkLocal, mira. LinkLocal. Cada interfaz conectada tiene una IPv6 automática. Entonces, lo SPF no es burro. Sabe que tiene que usar esta IP acá. ¿Para qué va a crear una IP? Vos tenés que crear una IP. Si él puede comunicarse con esta. Y ahí del otro lado, vamos allá. A mirar nomás acá. Mira, IPv6 address. Todas las interfaces que van a tener una IP. Yo no tengo que crear nada. Ahí es porque me está tapando la cámara acá. ¿Cómo sería OSPF en versión 7? Con IPv6. Routing, OSPF. Crear la instancia de la versión de IPv6. Mira acá. Versión 3. Versión 3. Elegí si querés distribuir o no. Depende si tenés internet o no. Puede ser never, per se, always. Depende. Igual ya sabés. Claro. Creé la instancia. Faltó acá el router ID. Configuré la instancia. Acá viene sin el área, ¿no? Esto es normal para IPv4 y IPv6. Pongo ahí el área y Backbone. Sí, eso se lo vi en un video. Y ahí, bueno, puedes crear dos áreas, ¿no? Backbone, IPv6 y IPv4, lo mismo. Y acá, agregas el qué? La interfaz, lo mismo. Por ejemplo, acá. En Brokers o en... Ahí elegí lo mismo acá, ¿no? Claro. Lo que quieran. Dependiendo lo que... Ahí depende el caso. Pointpoint, IPv6, listo. Porque ahí ya no es una cuestión de la IPv6 y IPv6 y IPv4. Es una cuestión de cómo el OSPF se va a interconectar. Ahí pone Pointpoint. ¿Viste? Son menos pasos. Muy fácil. Ahí estaría conectado, como quien dice. ¿Ok? ¿Contestado? Sí.